Hablamos hace algunas semanas del desmadrito que armó Paulina Rubio en uno de sus conciertos con su baterista. Y todo este relajo estuvo relacionado con monitores in-ear. Tema que hoy vamos a explorar un poco más a fondo para aclarar algunas dudas con respecto a su uso. Primero que nada, un poco de historia. ¿Cómo se monitoreaba la gente antes de la existencia de los in-ears? Hace ya bastantes décadas antes de los 60s, para ser precisos. Los shows musicales no contaban con ningún tipo de monitoreo. Los sistemas de audio aún eran muy primitivos y en muchos casos insuficientes. Y los músicos básicamente tenían que confiar en lo que escuchaban desde su rincón del escenario en términos de amplificadores, bocinas y bla bla bla. Así como tú en tus toquines de la prepa. Claramente, ese sonido que escuchaban en muchos casos estaba embarrado de delay por reflexiones acústicas, los gritos de la gente y un larguísimo, larguísimo, etc. Se rumora incluso que esta fue una de las razones por las que los Beatles dejaron de hacer tours en 1966. Y es que uno aprende a valorar lo que estas personas hacían en esa época con los pocos recursos que tenían. Si has intentado cantar una noche de open mic en cualquier bar con las bocinas apuntando hacia afuera y sin sistema de monitoreo. Sabrás el infierno que eran los shows para muchos de estos músicos. Por ahí del 69, el ingeniero de audio de la banda The Who empezó a cuestionarse cómo podría la banda escucharse mejor. O sea, escucharse a sí mismos, no ante la gente, sino ellos solitos. Y se le ocurrió la brillante idea de voltear dos bocinas hacia el escenario, bajando el volumen solamente para que no viciaran. Y voilà, el primer sistema de monitoreo nació. Ya después llegaron más ñoñitos musicales a ajustar cosas como el ángulo de esas bocinas. Y conforme los sistemas de PA mejoraron, pudieron empezar a enviarles mezclas incluso un poquito más personalizadas a cada monitor que ahora se llamaban wedges. ¿Todo bien allá abajo? Pero, pero, el volumen en el escenario entonces se volvió demasiado. Los escenarios eran muy ruidosos y casi todo el mundo terminaba con tinnitus o pérdida del oído y, bueno, muchos, muchos daños. Así es que en los 70s empezaron a aparecer versiones caseras y rudimentarias de audífonos que se ahí usaban medio para escucharse, pero claramente había cables de por medio. Y en los 80s Stevie Wonder estaba muy molesto de no poderse parar de su piano, ya saben, escasez de cable. Así es que su ingeniero de sonido usó un transmisor de radio FM, un receptor para dicho transmisor de radio FM y un par de pelos de culo de unicornio que se encontró por ahí para armar el primer set de monitores in-ear inalámbricos. Y ya por ahí de 1995, el ingeniero de sonido de Van Halen, motivado por un gran berrinche del baterista, diseñó un sistema de doble driver hecho a la medida para dicho baterista. Que además aislaba por completo el sonido exterior. Y pues a partir de finales de los 90s, este empezó a ser el estándar de monitoreo pa' todo mundo. Y aquí estamos hoy, tú y yo, amada y sensual criatura, hablando de ellos. Fin de la clase de historia. Ahora, los seniors no se inventaron solamente para escuchar mejor. Vamos a ver qué pros nos regala el hecho de utilizar estas cositas. Número 1, imagen estéreo. Puedes escuchar todos los elementos de tu mezcla acomodados en donde sea que los quieras. Sin necesidad de tenerte que estar parando en el centro del escenario para captar las cosas más o menos de donde vienen. Número 2, volumen del escenario y espacio. Sin los weches estorbando y sonando a todo pulmón, tenemos un escenario limpio y cómodo. Menos cosas con las que tropezarnos y los niveles de ruido no nos van a joder el oído para toda la vida. Número 3, movilidad. Para un baterista o para un tecladista puede no ser relevante el hecho de tener un cable conectado a la cintura. Pero si eres guitarrista o cantante y te gusta andar danzando en todo el escenario libre que te dejó la ausencia de weches, puedes hacerlo con un sistema inalámbrico. Número 4, sonido consistente. El hecho de que escuches bien tu mezcla no depende de estar bien parado enfrente de tu wedge o de cualquier otro monitor. Todo el tiempo escuchas exactamente lo mismo en tus sueños. Número 5, control. Uno de los factores quizás más importantes. Puedes personalizar qué demonios es lo que vas a escuchar aquí. ¿Quieres más metrónomo? ¿Menos coros? ¿Que callen al del bajo? Tú lo dices y se puede hacer. Y lo mejor es que lo puedes hacer sin afectar al resto de los miembros de la banda, porque el bajista se puede escuchar a todo lo que da. Y número 6, protección. Cuidar nuestros oídos nos va a permitir seguirnos dedicando a la música durante muchos, muchos años. Cuando los in-ears son hechos al molde de tu oreja, el sello es total y no va a entrar nada del ruido exterior. Sin embargo, aunque no sean hechos a la medida, ayudan muchísimo a protegernos del exterior y de daños irreversibles. Y bueno, el hecho de que ya no haya monitores en el piso, pues también ayuda a que el escenario sea menos ruidoso. Ahora, ¿cuáles son la mejor opción? Hay una gran variedad de cosas en el mercado. Yo he usado de todo a lo largo de los años. Creo que nada más no he usado audífonos chafitas, esos del metro, por cuestiones de impedancia. Pero de ahí en fuera es usado... Vamos a ver qué hay por aquí. He usado in-ears chinos chafitas. He usado in-ears más fresones. Nunca me he mandado a hacer unos a la medida. Nunca he sentido la necesidad. No es frecuente que me presenten vivo, así es que como para qué voy a gastar lo que cuesta mandarte a hacer unos a la medida. Quizás algún día me decida. E incluso en alguna ocasión experimenté con unos audífonos Nura. Están aquí, que si bien no son monitores in-ears, bueno, pues están muy chulos y pagué mucho dinero por ellos. La neta es que amo esos audífonos. Son muy, muy bonitos. Pero nunca fueron la mejor opción porque me lastiman si sonrió. Entonces, vamos a ver que tenemos tres principales categorías, hablando muy a gran escala, de monitores in-ears. Están los chinos baratos que venden en Amazon como por una nada. Tenemos una sección intermedia un poquito más exigente en términos de costos, pero quizás con una calidad superior. Y tenemos los in-ears hechos a la medida, de los cuales no vamos a hablar porque no los he probado. En cuanto al término medio, tengo aquí unos monitores de esta marca, X-VIV, X-VIV, no se sabe de cierto, que pues están chulos, la verdad. Creo yo que están en un área intermedia, justamente a donde quiero llegar. Pero bueno, a ver qué trae el paquetito. El paquetito trae unos in-ears muy coquetos, transparentes. Se ven robustos. No sé si para dos drivers que trae cada monitor, sea necesario un housing así de grande. Pero bueno, no me voy a quejar porque son cómodos y no estorban. Además, traen un montón de puntas. Que si amarillas, que si rojas, que si las de memory foam, este, usted escoja. Hay suficientes opciones para que se ajusten a tu tamaño y forma de oído. También tenemos el cable, un estuchito coquetísimo. Ya saben que yo amo los estuches. Y una, y trae una herramientita para limpiar los in-ears. Herramientita que en este momento producción me robó para limpiar sus audífonos allá abajo. Y no la tengo en la mano, pero sí va a estar saliendo en el V-Roll que seguramente ya está apareciendo en pantalla. El cable, si de ser honesta, lo siento, un poco frágil. A ver, no es que se vaya a romper, ni mucho menos. Al final es un cable como cualquier cable de audífonos. Pero sí creo que algunos in-ears, más o menos de esta gama, ya traen un cable un poco más resistente. Ahora, no pasa nada porque, a diferencia de los in-ears chinos más baratos, se puede quitar y reemplazar si es que algo le llega a pasar. Aquí tenemos el sistema de dos pines y, pues, lo quitas y le pones otro y se acabó. Pero bueno, algo que mencionar. Ahorita seguimos hablando de los in-ears. Quiero hablar de esta otra cajita maravillosa que tenemos aquí. Los in-ears no van conectados directamente al sistema de pie y a la consola o a lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos un cable muy cortito y es un cable, pues, con mini jack que, pues, no se puede ni enfocar. Conectar a una mezcladora. Así es que generalmente necesitamos un amplificador. Yo tengo aquí un amplificador que se vende por separado, eso es importante aclararlo. Y sirve para que todo este show tenga sentido. Tú conectas tus in-ears en esta entrada de aquí y luego de aquí sale, o más bien entra, un cable de XLR y ese es el que va a la consola. Por cierto, los enlaces a las cosas de las que estoy hablando van a estar aquí abajo en la descripción. Este amplificador en particular funciona con dos baterías triple A que están aquí. Y tenemos un control de volumen. Ahí está, se prende, tenemos un control de volumen. También tenemos un switch de mono y estéreo y nuestro indicador de batería baja. También tiene un clip que no se va a romper ni aunque Cristo venga para ponerlo en tu cinturón, en el strap de tu guitarra, en donde se te ocurra. Y además, el cable XLR tiene este segurito de aquí para que, pues, no se salga. A ver, vamos a ver si tengo. Esto sirve para que tú conectes, estoy haciendo al revés, estoy segura. Tú conectas el cable y para quitarlo necesitas presionar esta cosita de aquí para que salga. ¿Esto por qué es útil? Porque si traes esto puesto en el cinturón y lo jalas por cualquier cosa, te mueves, te paras sobre el banquito de la batería, yo qué sé, no se va a salir. O Wonderful, hasta que aprietas aquí y voilà. Como ya dijimos hace rato, existen monitores de gama más alta que tienen más drivers. ¿Qué son los drivers? Bocinitas dedicadas a diferentes frecuencias dentro de los in-ears. Definitivamente, in-ears con más drivers van a tener mejor calidad de sonido. Sin embargo, estos chiquititos tienen un sonido bastante bueno, tienen graves, tienen buenos medios. Siento quizás un poquitito de boost en los high-meats por ahí, pero nada grave. En general tienen un sonido balanceado y con mucha, mucha claridad. Repito, tienen dos drivers. Dos drivers en este y dos drivers en este. Ahora, el precio. No es tan del lado más barato de la ecuación definitivamente como les dije. Hay unos chinos que yo no sé cómo le hacen, que te venden monitores in-ear por nada en Amazon. Yo la verdad es que nunca he tenido una excelente experiencia con este tipo de monitores. La verdad es que sí los sigo usando como audífonos, pero jamás los uso ya en un setting de monitores in-ear. Si eres bajista y quieres escucharte, o pues básicamente si quieres escuchar al bajo, pues buena suerte, porque definitivamente no tienen la mejor calidad del universo. Y después de estudiar un poco y ver reviews acerca de este modelo que tengo yo aquí, me topo con que aparentemente suenan mejor que los Shure SE215. Ya lo comprobaré cuando JP me preste los suyos. Y no he escuchado nada que se contraponga con lo que te estoy diciendo yo hoy aquí. El precio me encanta, aún así, no. Quizás sea porque no se trata de una marca ya reconocida en el mundo del audio, por lo menos en México o Latinoamérica. Pero bueno, el producto tiene lo que se necesita para durar, para ser funcional y para crecer contigo. En términos generales es una gama media de in-ears con más que suficiente calidad para presentaciones en vivo. Me parecen mucho, mucho más cómodos que los Nura, y mira que los Nura en su momento me costaron más el doble de lo que cuestan estos. Así es que tú, ¿qué opinas, amadisensual creativo? Ay, ya no me oigo y voy a empezar a gritar. ¿Cuáles son tus in-ears favoritos y por qué? De veras voy a empezar a gritar. Déjamelo en los comentarios. Yo te veo la semana que entra con más de Vada Sessions. Y mira nada más, qué bonitos se ven. Amén.